¿Y qué tal amigos cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno amigos ha llegado el nuevo parche a FIFA 20 donde tenemos la nueva característica en FIFA Ultimate Team de seleccionar las cartas específicas que nosotros queramos Ya hace días yo les había compartido esta información pero en ese entonces pues solo estaba disponible para PC ahorita ya está disponible para PlayStation y para Xbox Esto de los nuevos filtros la verdad que es algo bastante bueno y por supuesto que será una de las mejoras que tendrá FIFA 21 si bien ya lo agregaron ahorita en FIFA 20 pues sin duda alguna vendrá para FIFA 21 Y no solamente modificaron eso sino que también al momento de que nosotros comparábamos precios en el mercado de fichajes solamente nos aparecía una página Bueno con este nuevo parche también podemos ver que se nos ha mejorado este aspecto ya no nada más nos va a aparecer una página sino que nos estarán apareciendo pues prácticamente pues todos los artículos cuando comparemos los precios de un artículo Para los que no saben cómo se utiliza este filtro o cómo funciona es muy sencillo ustedes van y le apretan la A si son Xbox o la X si son PlayStation y les aparece el tipo de carta que ustedes quieran buscar por ejemplo nosotros ponemos a Irving Lozano ahorita que está saliendo nuevamente en sobres con su carta Foodbeard Day si le poníamos nosotros especial nada más que queríamos ver sus cartas especiales pues nos salía la de la Champions, nos salía la One to Watch y la Food Beer Day entonces ahora pues ya podemos cambiar este aspecto amigos gracias a la nueva característica si le apretamos la A para que nos salga el tipo de filtro que nosotros queramos meter ponemos que queremos que solamente nos aparezca la carta de cumpleaños de Foodbeard Day y vemos que ya nada más nos va a aparecer este Irving Lozano lo cual me parece fantástico porque luego se perdían cartas si ustedes buscaban pues por filtros, por precios máximo de monedas a veces no te aparecían algunos jugadores por así decirlos entonces yo creo que está fantástico igual para hacer los SBC si tú ocupas cartas de oro normales cartas de oro pues especiales igual tú puedes poner el filtro y ya nada más te van a aparecer el tipo de carta que tú quieras igualmente cuando ya nada más quieras cartas de la Champions es lo mismo yo creo que una característica más que necesaria y que tendremos por supuesto en FIFA 21 desde un inicio lo cual me parece fantástico igualmente pues ahorita pues si queremos buscar nada más cartas héroes si queremos buscar nada más cartas ícono con este nuevo filtro creo que va a ser muchísimo más sencillo buscar los jugadores que nosotros queramos este amigos podemos ver que siguen metiendo actualizaciones de plantillas pero pues nada más como para modificar uno o dos jugadores podemos ver en jugadores actualizados y vean por ejemplo en esta última actualización del 8 de julio que aparece pues solamente le quitaron el potencial a dos jugadores en todo el videojuego uno argentino y uno paraguayo igualmente lo que se han estado haciendo es quitar jugadores por ejemplo jugadores que se han estado retirando y todo eso por ejemplo aquí podemos ver que algunos jugadores alemanes han sido eliminados del videojuego la mayoría de estos jugadores son jugadores que pues ya se retiraron del fútbol incluso en actualizaciones un poquito pasadas como la del 2 de julio podemos ver que jugadores pues más reconocidos por así decirlo como el francés Mathieu pues ha sido ya eliminado del videojuego al anunciar su retiro con el Sporting de Lisboa igual aquí Pizarro otro jugador que se retiró pues estas actualizaciones de plantillas amigos prácticamente nada más han sido para esto para eliminar jugadores que se han estado retirando que se han quedado sin equipo y pues ya FIFA prácticamente ha dicho ahí nos vemos ya no los queremos dentro del videojuego aquí me gustaría saber su opinión amigos porque yo considero que no es tan bueno que vayan sacando a la gente que se va retirando en este momento porque si por ejemplo en algún momento dado queremos jugar en el futuro FIFA 20 por nostalgia y querer jugar con algunos jugadores por ejemplo como este Pizarro que a los 40 años se ha retirado y tal vez algunos nostálgicos y quisieran jugar un modo carrera en el futuro pues ya no lo van a poder utilizar porque ha sido borrado del videojuego yo creo que no está bien que los eliminen pero pues me gustaría saber su opinión al respecto de esto aquí en los comentarios bueno esto es lo último que ha salido en FIFA 20 que pues podría decir que el juego ya está muerto tal vez para algunos pero pues todavía le quedan 3 meses de aquí en lo que sale FIFA 2021 y en otras noticias amigos hablando de FIFA 21 es que Konami ha perdido 2 licencias importantes que tenía que son las del Inter y el Milan ambos clubes han perdido la licencia con Konami por lo cual todo indica que serán exclusivos de FIFA por lo cual yo creo que tendremos cosas interesantes con estos dos clubes en la próxima entrega entonces FIFA empieza a recuperar terreno amigos míos con las licencias que habían perdido de exclusividad normalmente pues ya saben que EA Sports siempre se va por toda la liga para licenciar pero pues ya vimos que con la Juventus pues llegaron a perder su licencia y no suena tan descabellado que en un futuro pueda regresar la Juventus como tiene que ser y no como el tal Piemonte Cacho que pues es el club que lo sustituye en nombre porque los jugadores siguen siendo los mismos aunque la verdad que sí es bastante extraño quererse jugar un modo carrera con Cristiano y compañía y que el club pues sea genérico así que de momento pues esto es lo poco que tenemos nuevo de FIFA 21 por así decirlo ya están sacando eventos en las próximas semanas EA Sports se van a ir revelando cosas de los modos online, de modo carrera todavía en este momento nada oficial muchos rumores por supuesto como cada año pero de momento no tenemos nada nada oficial así que hay que esperar a los eventos que haga EA Sports para empezar a ver las novedades que tendrán algunos modos de juego así que bueno amigos antes de concluir tengo que mandarle saludo a algunas personas que se los debía como Francisco Javier a Nichu guión bajo oficial a Justín Rulo González me imagino que es la abreviatura de su apellido a Tono Alonso también tenemos a Santiago Hernández Antonio Pacheco Anonymous Creepy 1105 más abajo tenemos a Silvia Ortiz Carrillo Alan Rivera Daniel Santiago también tenemos más abajo a Vargas Mendoza vamos a ver Felipe también le mandamos un saludo y un fuerte abrazo Juan Pérez Super Android GG a Joel Gutiérrez también Alexis Barrientos Vásquez tenemos por acá a Juan Rodríguez a Cristian Andrés García Santiago Martínez a Brian López más abajo tenemos a RT V Kul a Dani MG tenemos a Paul a R Fresh tenemos a Sebastián Félix perdón vamos a ver quién más quién más Miguel Hernández Velasco Jesús Ortiz por acá tenemos a Luis Gamer 1122 con Jayita de Pacman Aaron Rock Andy Max Saúl Adrián Cristian 10 a Oscar Cruz a Pacheco Villanueva a Chris Acosta Leonardo Farías Jaime García el tío Valdomero también le mandamos un saludo Pablo Sebastián por acá abajo a Edgar Guzmán Andrés Torres Juan Francisco Bravo a Jorge Chivas a Diego Martínez a Golden Crack a Johan Rubén Cacique a Alan Olivares Eminent 19 a Jesús Ramírez a Francisco Raciel a Eric Martínez García Axel Herrera o Alex Herrera perdón Alex Herrera más abajo Eric Equija Ibarra por acá tenemos a Giovanni Ruiz Lila Tom también le mandamos un saludo Ángel Luna Efraín Cruz Rodrigo Chávez vamos a ver Cuau Flores Soto también le mandamos un saludo Bruno Borrego Villaseñor a Rafa Portero vamos a ver pues creo que fueron todos los que participaron en nuestra última dinámica donde íbamos a mandar saludos así que bueno pues yo creo que la dinámica para el próximo saludo va a ser que comenten lo que ustedes quieran aquí abajito en la caja de comentarios vamos a estarle mandando saludos a todos los que comenten este video así que bueno yo me despido amigos no olviden dejar su like por supuesto suscríbanse nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video.